De un barrio peligroso es donde vengo yo Aquí no existe el miedo, eso sí que no Las calles frías por las noches son Aquí te espera la cárcel o el panteón De un barrio peligroso es donde vengo yo Aquí no existe el miedo, eso sí que no Las calles frías por las noches son Aquí te espera la cárcel o el panteón Aquí te espera la cárcel o el panteón En las calles apuntan silencio frías como el hielo Se siente un temor inmenso La muerte recorre el terreno Ella cuida las espaldas de dos, tres Eso es bueno Envidiosos que hablan mal porque levanto A mi clica, latinos siete somos la gente Ya nos ubica de una colonia bien quemada Donde el Diego la radica Aquí no existe el miedo, estamos curados de espanto No me hable de la calle que he pasado por tanto Momento tristes amigos muertos que cuestan llanto Siempre que me caigo perro me levanto Canto, canto con el corazón Tantas historias por el barrio, amigos en el panteón La muerte no tiene horario, las calles vías como prisión Soy un loco más del vecindario salido de un callejón Donde se vive a lo malandro Seguimos firmes perro, aquí seguimos radicando Seguimos firmes perro, aquí seguimos radicando De un barrio peligroso es donde vengo yo Aquí no existe el miedo, eso sí que no Las calles frías por las noches son Aquí te espera la cárcel o el panteón De un barrio peligroso es donde vengo yo Aquí no existe el miedo, eso sí que no Las calles frías por las noches son Aquí te espera la cárcel o el panteón Aquí te espera la cárcel o el panteón Aquí es la cárcel o el panteón Peligroso el callejón Cuidado con la traición Yo tengo el corazón roto La muerte me persigue, ella tiene mi foto Tanta hipocresía, tanto vato, foto Que habla a mis espaldas y de frente son otros La calle me forjó con golpes y caídas Voy sanando lentamente, todavía hay heridas Peligroso es el barrio donde si entras no hay salida Cicatrices que me han quedado con el paso de la vida Cicatrices que me han quedado con el paso de la vida Cicatrices que me han quedado con el paso de la vida Cicatrices que me han quedado con el paso de la vida